Buenas tardes compañeros, compañeras, consovenia, presidente. Como ya se leyó aquí, son cinco puntos de acuerdo dictaminados en la última sesión que tuvimos de la Comisión del Distrito Federal el pasado 19 de febrero. Desafortunadamente ninguno trata del gran tema pendiente que tenemos en la Comisión, o más bien ya en el Pleno, porque está en primera lectura, que tiene que ver con la reforma política de la ciudad. Pero bueno, estos puntos tienen que ver con el interés permanente que existen sobre los asuntos de la capital de la República en este Senado. El primer dictamen que tenemos se refiere a un punto de acuerdo propuesto por la senadora Mariana Gómez del Campo, donde hace una solicitud al jefe de gobierno para ver qué acciones se tomaron en el sismo del 18 de abril del 2014. Un sismo que hay que recordar fue significativo, un 7.2 en la escala Richter y estuvo localizado 40 kilómetros al sur de Petotlán, Guerrero. Sin duda, cada sismo es importante hacer un recuento de las acciones que hace esta ciudad en materia de protección civil. Sabemos que vivimos en una zona de alto riesgo. Hemos tenido capítulos muy difíciles en esta ciudad, trágicos en cuanto a sismos y nunca está de más insistir siempre en la cultura de protección civil. De tal manera que un evento de esta magnitud es una buena oportunidad para refrescar, para renovar los programas de protección civil y por supuesto la comunicación de estos con la ciudadanía, el fortalecimiento de la cultura de protección civil. El segundo punto de acuerdo tiene que ver con un problema que no es de la Ciudad de México, es uno de los problemas más graves que tenemos como país y yo diría al que menos o uno de los que menos atención le estamos poniendo, que es el altísimo nivel de deserción escolar que tenemos en el nivel de educación media superior. Si hiciéramos una gran cadena de cómo van pasando nuestros niños y jóvenes por el sistema educativo, podríamos ver que la gran fuga está justamente al pasar de la secundaria a educación media superior y en educación media superior. Tenemos el nivel más alto de los países de la OECD en materia de deserción en la OECD en materia de deserción en educación media superior. Si vemos los causales, si buscamos por ejemplo la encuesta nacional de la juventud, veremos que hay dos motivaciones principales. Una, por razones económicas, los jóvenes tienen que abandonar sus estudios, un buen porcentaje de ellos. Y otro gran porcentaje tiene que ver con que las materias, con que la currícula que tenemos en este nivel, pues ya no es del interés de los jóvenes. Tenemos más, es uno de los sistemas donde mayor variedad tenemos en todo el país y donde no hay complementariedad y no se pueden revalidar de un sistema hacia otro. Es uno de los grandes pendientes de la reforma educativa para este país, educación media superior. Y bueno, depende cómo lo midamos, es cómo sale la ciudad. Siempre la ciudad tiene los grandes números, aquí está la mayor población de educación media superior en el país y aparentemente aquí tendríamos los niveles de deserción más elevados. Sin embargo, si hacemos un análisis más detallados, podríamos detectar cómo desde hace aproximadamente cinco, seis años, los niveles de deserción de los jóvenes que están inscritos en las preparatorias públicas ha bajado dramáticamente gracias al programa de becas PREPACI que tiene la Ciudad de México, un programa que hemos propuesto, fueron nuestras primeras propuestas en este Senado, debería replicarse a nivel nacional. Es una de las políticas públicas donde la ventaja, costo-beneficio, sin duda que es más que evidente. La inversión que se hace ahí tiene una retribución muy, muy alta. De eso se trata el segundo punto de acuerdo. Bueno, el tercer punto de acuerdo tiene que ver con el programa de verificación vehicular y reemplacamiento. Sabemos que estos programas tienen que implementarse de manera regional porque si se hace sólo en alguna demarcación, por ejemplo, si se hiciera sólo en la Ciudad de México, pues los usuarios de automóviles con tal de evitarse el pago de esta verificación, pues podrían reemplacar en el Estado de México, podrían reemplacar en Hidalgo o en alguna entidad cercana. Y eso, sin duda que restaría eficacia al programa de hoy No Circula, un programa que tiene un probado impacto en mejorar las condiciones del aire en la zona centro del Valle de México. Por eso el grupo parlamentario del PRI está solicitando al jefe de gobierno informar sobre medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el programa de verificación vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República aquí. Lo que se necesita es la cooperación de los estados colindantes con la ciudad para hacer este programa regional. De hecho, una de las primeras acciones metropolitanas en nuestro país tiene que ver con la Comisión Ambiental Metropolitana, que funciona desde 1992 y es quien tiene a cargo el programa de hoy No Circula y es una de las acciones metropolitanas más importantes que tenemos en nuestro país. Y mejorar el programa de verificación vehicular va a mejorar la calidad de vida en toda la zona metropolitana, estamos hablando de más de 20 millones de personas. El cuarto punto es muy relevante. Ricardo Martínez es uno de los grandes, ha sido uno de los grandes pintores en la historia de nuestro país. Él nació aquí en la Ciudad de México, vivió la mayor parte de su vida aquí, fue reconocido en 2008 por el gobierno de la Ciudad de México. Y se emprendió un gran, gran proyecto, el Centro Cultural Ricardo Martínez. Era voluntad del pintor donar una buena parte de su obra para este centro cultural y es voluntad también de su familia así hacerlo. Ricardo Martínez desafortunadamente falleció en enero del 2009 a la edad de 90 años. El exhorto que se hace al jefe de gobierno de parte del senador Monreal y de toda la comisión del Distrito Federal es que se retome este proyecto, se siga adelante con este centro cultural. Había sido asignado un inmueble en la avenida Juárez número 58 y pues queremos que este proyecto se retome como un homenaje a uno de los grandes pintores de México. Por cierto, que este proyecto lo emprendió como secretaria de Cultura del Distrito Federal la señora Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez que anda por aquí. Gobernador, estamos retomando uno de los proyectos que dejó su esposa en la ciudad que queremos que siga adelante el centro cultural Ricardo Martínez. Y el último dictamen tiene que ver con… es una propuesta que había de la anterior legislatura que decidimos retomar en la Comisión del Distrito Federal porque tiene una idea muy importante para nuestra ciudad. Sabemos que esta ciudad vive la paradoja de estar construida sobre un gran lago y sufrir de escasez de agua en algunas temporadas en buena parte de su territorio. La gran paradoja es que a esta ciudad le llueve dos veces más del agua que consume en todo el año. Sin embargo, todo el desarrollo hidráulico de la ciudad ha sido de donde traemos cada vez más agua y tenemos que ir a lugares cada vez más lejanos y a un costo mayor. La propuesta que hicieron los senadores Rubén Fernando Velázquez y José Luis García Salvídea es que se legisle a nivel local en la ley del sistema de aguas para promover la cosecha de agua de lluvia. Es decir, facilitar la retención del agua de lluvia para su consumo, para su utilización y eso que disminuya la necesidad de traer agua de lugares cada vez más lejanos a un costo mayor o que estemos sacando de los mantos freáticos que provoca el hundimiento en nuestra ciudad. La propuesta es pedirle, exhortar respetuosamente al jefe de gobierno a través de la consejería jurídica para que elabore el reglamento de la ley de aguas del Distrito Federal que regule en la parte correspondiente la implementación de sistemas para la cosecha de agua de lluvia. Y de esta manera, pues reducir la dependencia de nuestra ciudad, mejorar su sustentabilidad, disminuir los hundimientos y darle a esta ciudad un carácter de mayor, más amigable con el medio ambiente. Estas son las consideraciones, son los puntos de acuerdo que sometemos a su consideración desde la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias compañeros, compañeras.